¡Ay, niño apestoso! ¡Ay! ¡Niño apestoso! Te tengo un reto. Si ganas, te daré un premio. Construye una base rápidamente y pelea contra mi ejército. ¿Aceptas? ¡Ay, claro que sí, apestoso Dr. Lill! ¡Ay, qué ejército! ¡Ay, es un ejército de Sonic.exes! ¡Ay, esto va a estar interesante! ¡Ay, muy bien! Bueno, no tengo... No tengo tiempo que perder. A ver. Lo empezaré haciendo... Rodeando esto. ¡Sí, rápidamente! ¡Ay, diablo! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora colocaré estos bloques. ¡Ay, genial! ¡Ay, rompí ese girasol! ¡Ay, muy bien! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y ahí está! Ahora colocaré toda una hilera. De vidrio rojo para que se vea súper genial. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, sí! ¡Ay, relleno aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! Coloco esto por acá, por aquí, por aquí y por aquí. ¡Ay, muy bien! Ahora solo me queda empezar a colocar estos bloques aquí arriba. ¡Y voy a crear una torre bien genial para poder disparar. ¡A ver! ¡Ahora aquí voy a colocar los bloques de cuarzo blancos! ¡Ah, sí! ¡Ay, esto va a estar bien espectacular! ¡Ay, diablos! Necesito apresurarme. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Ahora solo necesito colocar la torre yo creo que va a ir aquí! ¡Ay, esto necesita romperlo! ¡Así se ve bien genial! ¡Muy, muy bien! Voy a bajar con este porque si no, me puedo caer y me va a doler. ¡Ay, diablos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y ahora solo coloco las lámparas aquí, estas. La piedra luminosa. ¡Muy bien! ¡Ahora sí, la torre! ¡Voy a hacerla bien alta! ¡Ay, que quede bien genial! ¡La torre va a ir de puro cuarzo! ¡Necesito que esté reforzada! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! ¡Así! ¡Así ya! Ya bloqueó todo esto y ahorita voy a colocar unas lámparas por aquí también. Bueno, una piedra luminosa para que haya más iluminación aquí por dentro. Ya están de aquí. Ahora sí puedo empezar a colocar. ¡Esto! ¡Uy, genial! ¡Ya tengo mi torre de ataque! ¡Uy! A ver, necesito bajar. ¡Ay, es muy complicado colocar estos bloques! ¡Las escaleras! ¡Bien! ¡Ahí está mi torre! ¡Y la voy a reforzar con... ¡Ay, ya me tiene atorado! Con estos picos. Por si esos Sonic apestosos quieren entrar. No puedan. ¡Ay, muy bien! ¡Uy, parece cárcel! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ahí está esto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, sí! ¿Y? ¿Ahora? ¡Ay! ¿Sí puse puertas? Creo que no. ¿Me voy a colocar? No, aquí no. Aquí ya está ocupado. Les voy a poner aquí las puertitas. ¡Oh, sí! Uno, dos. ¡Bien! Y ahora sigo colocando las cuas. Para proteger mi base. ¡Uy, ahí está! ¡Bien! ¡Ay, diablos! Puse muchas aquí. Ya me atoré. ¡Ahí está! ¡Ay, esto ya quedó a la perfección! ¡Listo, Dr. Lee! ¡Ya terminé! ¿Estás seguro, niño? ¡Sí! Bueno, métete a tu base. Y le voy a decir a mi ejército que ya comience la pelea. ¡Ay, sí, Dr. Lee! ¡Entonces, comienza! ¡Ay! ¡Ay, ya comenzó esto! Bien, a ver, voy a subir rapidísimo por acá. ¡Ay! ¡Ay, bueno! Estuvo bien la idea. Pero... No es tan útil. ¡Y el jefe! ¡Ay, diablos, 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 diablos! ¡Ah! ¡Ay, ya me caí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Estoy atorado! ¡Ay, diablos, 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 diablos! ¡No me dejan salir! ¡No puedo usar otra herramienta porque si no voy a morir! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Va a correr! ¡Ay, ahí está el jefe! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, no, 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 no! ¡Necesito seguirlos golpeando! ¡Ay, diablos! ¡Ay, el jefe ya recuperó toda su vitalidad! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Un jabalí! ¡Ay, si no lo destruyo me va a destruir a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora sí! ¡Sólo eres tú contra mí! ¡Jefe apestoso! ¡Ven para acá! ¡Uy, más jabalíes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La batalla épica! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que destruirlo con flechas! ¡Ay, es muy complicado! ¡Ya lo enví hasta allá! ¡Uy, diablos! ¡Ya no sé cómo le va a hacer, pero ya no va a poder regresar! ¡Uy! ¡Genial! ¡Envíe bien lejos al jefe con este arco! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Doctor Lill! ¡He destruido tu porquería! ¡Dame mi premio! ¡Ven! ¡Ven, niño! ¡Ay, sí, David! ¡Quiero mi premio, quiero mi premio! ¡Corre, apresúrate o ya no tienes premio! ¿Cuál es mi premio? ¡Mira! ¿Ves este árbol? ¡Sí! ¡Es todo tuyo! ¡Ay, doctor Lill! ¡Eso no se vale! ¡Oh! ¡No me hubieras golpeado, niño apestoso! ¡Ay! ¡Te voy a destruir! ¡Vas a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, niño tonto! ¡Ese era tu árbol, era tu premio! ¡Ah! ¡Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX! ¡Juegos y aplicaciones! ¡Música y canciones! ¡Todos los links están en la descripción del video! ¡Por cierto! ¡Muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX! ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!